El Club de Baloncesto La Toca se coronó recientemente campeón del Festival de Baloncesto Categoría Sub-10, celebrado durante este mes de mayo, y es que ya son 28 años los que este club deportivo lleva entregando salud y diversión a niños del puerto petrolero. Al respecto habló su profesor y director, José Salcedo. Bueno, especialmente era para celebrar 28 años que llamamos como Club de Baloncesto. Ese era el objetivo de reunir la comunidad basculista, en general de Barrancarmeja, y especialmente nuestros padres y los niños. No fue muy bien en sus 10 y sus 12, ya que llevamos un proceso corto y se viven los resultados en este evento. Los dirigidos por el profe Salcedo llevan un tiempo de preparación con el fin de afianzar su destreza con la pelota y poder vencer con superioridad de puntos a sus contrincantes. Venimos participando, el año pasado nos quedamos como subcampeón municipal que participó. También estuvimos participando en otros eventos que también nos quedamos campeones. Y este año nos está yendo bien en el torneo municipal, vamos a la final, y nos fue excelente en el regional. En el sub-12 llevamos con un proceso del año pasado, se empezó a verse los resultados de este año, en el cual estamos disputando la semifinal en el municipal, y este año en el regional nos fue como subcampeón en esta carrera, sus 12 femeninos. Finalmente Salcedo habla del proceso que la escuela La Toca lleva con niños y jóvenes de Barrancarmeja, y su propósito de masificar la escuela para ocupar tiempo libre y generar salud entre los infantes. Para este año estamos pensando en participar, estamos haciendo actividades para ir a Santa Marta a un torneo que nos invitaron, en sus 10, sus 12, que son equipos fuertes, y probablemente sus 13, niñas, que también sería ese proceso. Posteriormente una invitación que hay en Medellín, en noviembre, con sus 12, mixto, y seguir con el trabajo. Enlace Noticias llegará al pendiente de esta información y el crecimiento deportivo en el puerto petrolero.